¿Qué es la narrativa de videojuegos? Sí, este es el único con el que realmente no me han pagado, pero me pagué yo la carrera así, ¿vale? No robándolo, sino vendiéndolo, de repente, así en Barcelona, o sea, la gente del, ¿cómo se llamaba ahí? Detrás de, por London University, había un sitio donde había unos sitios donde comprar y vender libros, pues ahí es, pues ahí es, pues ahí es, y en la librería Herdl y tal, bueno, no me conocen, o sea, pero, 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 pero. Deberían, deberían, sí, sí, o sea, me he pagado media carrera con eso, vale. Llegué, por casualidad, a los videojuegos y realmente solo, o sea, yo soy muy viejo, yo fui a ver la primera de Star Wars al cine la semana que fui, ¿vale? Yo soy un viejalés, sí, y de hecho hace poco di una presentación diciendo, hola, me llamo José Montsén y soy viejo, porque vi que todo el mundo, o sea, era como un par milanquiño, ¿sabes? No, claro, yo era el único que te peinaba canas y tenía locas de las cosas. Vale, llegué a los videojuegos casi casi por casualidad, porque una ex profesora de guión que había tenido, de repente, le llamaron de Péndulo Estudios, que era una empresa que hace aventuras prácticas en España y que necesitaban a alguien que les escribiese textos, que escribiese diálogos. Y esta tipa pensó que mi perfil era el mejor que tenía para recomendar a Péndulo, les caí bien, me contrataron, y yo no quería, o sea, cuando, o sea, 1973, imaginaos, o sea, en esa época, ¿quién coño quería ser, trabajar en videojuegos? Absolutamente nadie, yo no quería trabajar en videojuegos, o sea, si para mí los videojuegos, o sea, no sé, cuando llegó Pac-Man, fue una brutalidad, puedo jugar a Pac-Man en un bar, imaginaos, yo quiero escribir Pac-Man, no iba a decir, yo quería ser escritor, en general, lo que fuese, entonces me fui llegando hacia cine y televisión, que era donde parecía que más o menos se podía uno ganar las arrobas, pero me hubiese dado absolutamente igual. No era excepcionalmente jugón, me gustaba jugar, siempre me ha gustado jugar, y, o sea, tuve un Commodore 64, no, que jugaba Gauntlet, tenía años y años y años, y, pero no, ya digo, no era muy, muy, muy jugón, y de hecho cuando entré a trabajar en videojuegos me tuve que comer mucho las pizzas y empezar a jugar, y seguramente hubiese suspendido la asignatura de esta asignatura de Regina, pero vamos, seguro, fijo. Ah, sí, así, pero bueno, creo que lo podría intentar. Igual esto es de mi vida, los videojuegos realmente son muy poquito comparado con toda la mierda que he hecho antes. Exigo videojuegos, localizo videojuegos, supongo que ya os han explicado que videojuegos localizar significa traducir, doblar, hacer todo aquello que sea necesario para realizar un videojuego de una cultura a otra, el 80% es traducir. Doy clases también en varios sitios de Madrid sobre videojuegos, y aparte hago gilipolleces que tienen que ver con los videojuegos, pero con las que realmente, cosas muy raras, que hacemos una asociación de, bueno, ahora es lo que nos está bien. Eh, estos son los juegos comerciales en los que he participado, creo que son ya 13, contando, bueno, con que, incluso en Bules hay uno en el mercado, pero va a haber más, y alguno más tampoco ha salido, este, bueno, este es un juego también de, esto aquí en Barcelona, de Avilaire, tiene una versión que ya está en el mercado, y hay una segunda versión que va a salir dentro de X tiempo, en la que ya sí he colaborado, la primera no tiene prácticamente nada narrativa, la segunda no tiene nada narrativa, la segunda no tiene nada, obviamente es. Eh, lo guay que es que estemos aquí en Barcelona, porque puedo decir, porque eso no lo puedo decir nunca cuando no estén en Madrid, que Barcelona le ha colocado a Madrid los videojuegos, entonces todos los videojuegos se hacían en Madrid, estábamos todos allá, había mucha gente de Barcelona, por ejemplo, trabajando en Madrid, entonces, cronológicamente, los juegos en los que he participado, Madrid, 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 y de repente empieza a cambiar la cosa, Barcelona, Madrid, Paripasco, y Barcelona, ¿vale? Pero, sí, sí, eso, no sé, claro, sí, me tengo que agarrar en eso, pero sí, cada vez son más amigos madrileños que llevan un montón de tiempo trabajando en videojuegos, y ahora te los ves aquí trabajando en grandes empresas de videojuegos, como Hinge, por ejemplo, donde todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar. Sí, 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 es el mejor sitio, o sea, si quieres dedicarte a vivir bien haciendo videojuegos en estos momentos, tienes que ir a trabajar aquí, harás los juegazos, como todos a veces, pero lo bueno que tiene es que te tratan de putísima madre, el otro día nos enviaron fotos de una fiesta que tenían y tienen un futbolín para voces, que salen patinando, que hicieron las jabiscos de patinar con bolas, que hicieron las jabicas, con bolas, con bolas, con bolas, con bolas, con bolas, etc... Me había olvidado de que esto está javao. Hola, señora reclutadora de King, a veces digo tontería. Vale, en estos juegos empecé, este juego es muy malo, no lo juguéis nunca, es el primer juego en el que participé y es muy malo entre otras cosas por mi culpa, yo no tenía ni idea de cómo afrontar la narrativa de un videojuego e hice lo que me habían enseñado en la escuela de cine y de televisión, así que lo que sabía ya y quedó un videojuego. Poquito a poquito he ido aprendiendo y bueno, hasta que llegamos aquí, que una cosa, gracias sobre todo a la colaboración de los Danis, pues está quedando... estamos salvando los muebles, creo, por lo menos. Tampoco vamos a decir que seamos tan buenos. Un premio de la Game Connection. Y que nos han dado un premio de la Game Connection en San Francisco. Sí, sí, a la forma narrativa. Y este, por cierto, este se ha quedado a las fuerzas. Game Connection en San Francisco ha estado nominado, pero no hemos ganado. Unos putos polacos, pero polacos es verdad, a los monos, ¿no? Que es muy guay, o sea, ahora voy a Madrid diciendo que soy chula polaco. Vale. También localizo juegos, traduzco. A los juegos me los hice más orgullosos de haber traducido. Sí, es el gusto. De hecho, en esto he hecho muy poquita cosa, he hecho más bien de gestos, de la localización. De montar el equipo, de tocarme con los clientes, de radear y, bueno, de cerrarme con ellos, prácticamente. Pero no he hecho un trabajo realmente de nada. Y esto es un juegazo. Esto es un auténtico juegazo. Es una mezcla entre Mushkin y Monopoly para videojuego. Hiper brutal. Hiper brutal, uno de los métodos. Genial, vamos a ser multiplicadores. Ahora nos hemos juntado, estamos, gente de Art Games, Antonio Santos, el de Deus es Machina, y tal, nos hemos iniciado. Uno de Arquijabara, también. ¿Quién es? Marco. Marco Serrano. González. ¿Marco? González. Sí, sí. Marrano González. Sí, sí, nos hemos viado con ese juego. Pues bueno, he tenido la suerte, va muy guay cuando existe. ¿Quieres dedicar a escribir videojuegos? No sé decirlo. Ser también reductor. ¿Por qué? Porque de repente yo he estado hablando con el señor Lucas Cook de Paper Street, de cómo había hecho el juego, de por qué había puesto esa palabra ahí, de por qué había hecho eso así. He estado viendo el juego absolutamente por detrás, troceadito. Y un montón. Aprendes un montón, porque ves cómo se han hecho las cosas por detrás. Nada más en videojuegos, cada uno tiene su librillo, y vamos cada uno haciendo las cosas como nuevamente podemos, pero cuando puedes aprender de gente que ha hecho grandes cosas, pues me dejó otro juego de los frotazos. Realmente Sovernight en la página arriba no es extremadamente brillante, y todo lo demás es genial. O Divinity, o yo qué sé. Mola mucho poder participar de otras cosas. Vale. Hago mis mierdas más. Hablar de aquí por todas partes del mundo. Me voy a hablar con el diamanita de una conferencia. Una gente quiso maquinaria. Eh... Guay, guay. Bueno, ahora no, porque resulta que el cabrón ha adquirido unico esta semana, y no van a ir a la conferencia. Nada, un bajo jodido. La gente no tiene respeto por nada. Soy parte de Arcade, que si queréis enteraros en algún momento, es un colectivo de hackers, punkis, filósofos, pedagogos, poetas, y gente que se reúne para hablar de videojuegos, y hacer cosas muy raras con los videojuegos, como videojuegos en los que no se ve nada, o como de repente montar clases para niños en los que se enseñan a jadear, y cosas así. Mola. O sea, hacemos cosas muy raras, pero a veces mola. Y a veces hasta me jana montabilidad con ellas. Escribo... Últimamente me ha dado por escribir artículos que no sé ni académicos ni nada, pero bueno, articulitos así medio serios, no en la prensa, sino en plan de pensar un poquito, aunque sea a mi nivel, y doy clases en un montón de sitios. Vale. ¿De Isles suena alguien? Sí. De Isles. Cuando salió del mod, estaba en Hamburgo, y un colega productor de videojuegos me empezó a apuntar, justo esa noche, con dos colegas suyos, que se llamaba Geo, empezaba con Hans y Tom, en un bosque, de... no se sabe ahora, a ver cómo se llama, el apartado tiene, de Carnalus, y... y les habían rodeado los dos mismos. Entonces, empezaban a morir, empezaron a disparar y tal, pero había pasado demasiado, demasiado zombi, y de repente, una tipa, otra jugadora, que apareció por ahí, sabéis que es muy difícil encontrarse a otro jugador en D y Z, porque son un máximo de 40 personas por servidor, y 240 kilómetros cuadrados, o 300, una cosa así, imaginaos, con una ballesta, empezaban a atacarse los cómics, los ayudó y tal, sobrevivieron, y a la cara me dijeron, un tía que... llamaba Vera, la tía entera, eh... que hacemos por tíos, o sea, nos ha salvado la vida. Le digo, mira, yo estaba jugando hasta ahora con unos colegas, pero me han puteado, me han dejado tirada aquí para que me muera, y me han pasado bien. Y entonces, lo que quiero es, ir a buscarles, matarlas. Es el tal un hombre lo que hace, o sea, y... Sí, sé que iba, ya iba acababa de salir, todavía estaba la gente empezando a... ahora ya sabes qué tipo de cosas van a pasar, pero ahí era como muy nuevo todo. Yo les digo, vale, están en Mogilevka, y van para allá, es una de las capitales, o la capital casi casi, de Fernández, y... después nos acompañáis, y los matamos entre los cuatro, ellos son tres solos, y podremos... Ellos le dijeron, vale, te acompañamos a Mogilevka, pero nosotros no matamos ni nada, eh. Nosotros no vamos a matarles, los matas en su lado, si quieres, nosotros solo te acompañamos. Y en el que sí, ellos se pasan jugando juntos toda una semana, todas las tardes, en aquellos momentos, me parece que todavía no había ni siquiera el chat de voz que hay ahora, o sea, quedaban por Skype, y hablaban, hablaban por Skype, mientras iban la guía de putísima madre, ¿sabes? que eran muy, muy colegas, y tal. Me han hecho colegas, pero seguro que alguno de ellos estaba aquí. Me parece que siempre pasa con una tía, en una TNU. Con voz de tía. Yo estuve jugando como tía, a Workout, durante horas. Para bajar un piso, no. Realmente no, para Runaway 3, tenía que afrontar mi pedero, pero era más femenina. Digo, ¿crees que hice un protagonista femenino para videojuegos? Un poco antes ni siquiera había escrito lo masculino. No sé cómo hacerlo. Aquí está. Me voy a World of Warcraft, y hago una tía, entonces todo el mundo me tratara como tía, y entonces sabré que es lo que esperan los videojugadores de las tías en los videojuegos. Y digo, oye, bueno, luego me hice pasar por gay, y dicen, pero la historia va a ser muy guay. Bueno, estábamos con una historia de sal. Una semana, jugando juntos, contándose cosas como estas, cayéndose de puta madre y tal, hasta que llegan a la mobilesca. Y dicen, bueno, aquí te quedas rega, tío, está muy guay, pero claro, pues no vamos a matar uno. Y dice ya, el hombre, si es aquí, es un asturo cañón, como hago un poco de ruido, me sorprenda un zombi, me tienen todos y me destrozan. Ayudadme por lo menos a cruzar el baño. Venga, vale. Cruzar mobilesca, tres balazos, que están muertos al suelo, que dos, mi colega, y sus dos colegas. ¿Qué le había pasado? Que mientras tanto, Vera estaba chateando con sus antiguos compañeros, y los estaba llevando como, o sea, era CEO, y los estaba llevando allá, para robarle los objetos inventarios. Había estado jugando una semana con ellos, simplemente para robarle los objetos. Cuando me lo contaron, clipe. Ahora, he oído historias quizás mejores que esta, pero esta tiene un toque humano, o sea, más bestia, cosas de ivo online, como que, seis meses metido en una corporación, para robarle los planos a no sé quién. No, cosas absolutamente brutales. Pero esta me gusta mucho, por el factor que tiene humanos, realmente de conocerse, de conocer a una persona, y de repente te traiciona. No te traiciona el personaje, se traiciona la persona. Un amigo que te hubiese hecho, una tía con la que, joder, yo creo que me la dijo, ¿Quién es el autor de esto? De esta historia. Esperámonos. ¿Quién lo ha hecho? No me lo ha inventado. Los jugadores. O sea, no hace falta decir el nombre. ¿Quién ha creado? ¿Quién son los creadores de esta historia? La chica. ¿La chica? ¿Los jugadores? ¿Está pareciendo algo mal de mí, eh? Por una parte, los desarrolladores han creado ese mundo. Con lo cual, algo participación de la historia, ¿no? O sea, si han creado todo ese mundo, si han puesto unos personajes, si han puesto una ballesta, por ejemplo, si no hubiesen creado ellos esa ballesta, no la hubiesen dibujado, Vera no la hubiese podido utilizar, con lo cual, no se hubiese tenido que inventar otra historia. Con lo cual, algo participación de la historia son los desarrolladores, pero obviamente, y como estaba diciendo, son los jugadores también. Vera seguramente, pero también sus colegas, pero también Georg y Hans Tom, porque dijeron que sí, que la acompañaron. Si les han dicho que no, les dijeron que es indiferente. Realmente, la han creado entre todos la historia. Por una parte, tenemos una historia que ya estaba un poco predefinida, por así decirlo, que es el hecho de ese continente que habíamos creado, el hecho de que sea un mundo con zombies, ¿vale? Te voy a explicar una historia de zombies, ¿vale? Ya está. De eso es una historia de zombies, con muchas historias de zombies, con un mundo en el que pasan historias de zombies. Pero, a ver, tenemos otra narrativa que se va creando en tiempo real y que es la que crean los jugadores. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos una a la otra? Pues, algo tan tonto, tonto, como que los videojuegos tienen... ¿Anton? No. Es que, quería ver si estaba Anton Panay por aquí, porque me hacía mucha ilusión conocerle. Eres él, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, vale. Pues, lo primero. No, no, no. Te iré muchas barbaridades. No te asultes. Vale, vale. Les estaba contando antes de decir que he escrito mis articulitos, incluso aquel que leíste, pero que desde la humildad de alguien que no tiene ni idea de pensar, ¿vale? O sea, de que no. Alguien que desde el desarrollo intenta pensar sobre los videojuegos, pero que obviamente no llega a tener los conocimientos teóricos como para poder hacer algo en serio. Entonces, os voy a contar unas teorías que están basadas en parte en cosas que hacen la gente que sabe, y están basadas en mi experiencia como desarrollador y se quedan como a medio camino. Entonces, digamos que no son lo suficientemente serias, como para ser tenidas en cuenta muchos, que son algo así como una metáfora de lo que realmente quería que no sea práctica para crear la narrativa de nuestros videojuegos. Vale. Pues lo que sucede es eso. Que los videojuegos tienen dos narrativas. ¡Pua! Cinco. La doble narrativa videolúmica. Entonces, ¿qué es una narrativa? Hay cien mil tipos de narrativas, y si alguna vez queréis saberlas, un guay campeón sabe mucho más que yo. Pero me quedo con una muy sencilla. Es una representación de acontecimientos, ¿vale? Ya. Representamos eso. Ya han sucedido, o no han sucedido, lo estamos representando. Porque no te puede representar a otros, ¿cierto? Hay cosas que han pasado. ¿A qué pasan? Tan tonto como eso. Que es lo mínimo, mínimo, mínimo necesario para tener una narrativa. Un estado inicial y un cambio de ese estado inicial. Ya. Con eso ya podríamos tener una narrativa. O sea, ya es algo. Esto de una manera... El rey estaba vivo y luego sí. Sí. ¿Qué tenemos ahí también? Un personaje. Es prácticamente imposible escribir una narrativa sin un personaje. El otro día, en unos micro relatos que estamos haciendo entre varios por la web, Afeo Geva, también lo conoce Anton. Es un escritor de videojuegos cancionísimo, genial. Escribió uno con el hashtag que teníamos ese día, que era Cosmos. Y algo así como, El Cosmos estornudó y salieron los planetas. Creíamos que solo era un resfriado, pero pasó a ser algo crónico. ¿Vale? Solo eso. Hay personajes, sí. Del Cosmos. Siempre hay. Siempre hay un personaje. Siempre. Aunque el personaje no sea humano. Siempre tenemos un personaje. Cuando tenemos un personaje enseguida nos sale que ese personaje tiene un objetivo. Que le impulsa a ir hacia adelante y que le hace reaccionar a ese tipo de cambios. O incluso crearlo. Eso es claro. Aparte, eso tiene que suceder en un tiempo. Por la simple razón de que es bastante difícil concebir que una cosa cambie si no cambie el tiempo. Algo no puede cambiar a la vez. Desde el rato de Schrödinger, todo lo demás cambia el tiempo. Y, finalmente, necesitamos un espacio en el que sucedan esas cosas. Por lo que pasa hoy. Incluso en un espacio virtual. Incluso en un espacio que no tiene una entidad física, pero lo percibimos como un espacio. ¿Vale? Lo importante de la narrativa es cómo las percibimos. No lo que son. Muy fenomenológico. Pero realmente no es lo que pasa. Es lo que nos imaginamos. Eso es bastante importante en la narrativa. Bien. Por ejemplo. ¿Dónde pasa Super Mario? ¿Qué espacio tiene? Pues vale. Tenemos el reino champiñón. Que nunca he entendido por qué es el reino champiñón. Si realmente hay una princesa, tendría que ser el principal champiñón. Tenemos un personaje que es Super Mario. Tenemos un estado inicial. Vosotros aquí habéis como suma de ese estado inicial en el que todo es maravilloso. Todo funciona bien. El reino está regido por esta maravilla de mujer. Un cambio en el estado. Viene este carronazo y la secuestra. Y entonces el mundo está muy mal. Con eso nos nace un objetivo. Que es, obviamente, salvar a Pitch. Y... Obviamente tenemos un tiempo que ya no es representado de forma gráfica. No, porque... No sé si a alguien le suena esto. Traducido al español malamente sería... Se venden zapatitos de bebé sin escena. Es uno de los micro relatos más cortos que existen. Se atribuye, falsamente, creo, a Hemingway. Se le tiene prácticamente todo lo que habíamos dicho. Bueno, entendéis lo que está pasando aquí, ¿no? Sabéis que... Ella no. ¿Hay quien dice que no? He leído lecturas que son diferentes. Pero realmente sí que tenemos todo lo que deberíamos tener. Está muy claro que tenemos un personaje, o varios personajes. Tenemos un bebé. Posiblemente lo ha palmado. Tenemos una madre, un padre, o quien sea. Que está vendiendo los zapatitos. Que ha escrito eso en el periódico, en un... No sabemos exactamente dónde. Pero ya tenemos un espacio. Ya tenemos un lugar donde realmente se ha escrito eso. Tenemos un estado inicial y un cambio. El niño estaba vivo y... A ver si se ha calmado, ¿vale? Realmente está. Y no está reflejado aquí de una forma directa, ¿vale? Pero está. Y tenemos un tiempo, obviamente. Antes estaba vivo y ahora... Ya. No sé por qué me produce tanto placer hablar de cualquier tipo. ¡Ay! Encima, va a ser niño. Que disculpas a todos los que habéis tenido un hijo y... Lo que... Eh... Vale. Tetris. Tetris tiene un espacio, ¿verdad? Todo lo que pasa aquí es espacio de juego de ahí dentro. O, incluso, si nos vamos a los más grandes, la propia carcasa de la máquina es parte del espacio de juego. Tiene un personaje. Nuestro héroe. A alguien le gusta más todo. No sé si es un grupo, o es la gira, o qué, o el disco. Pero bueno, este es nuestro protagonista. Este es el jugador. Es el... Quien está representando esos acontecimientos. Quien se sitúa en ese espacio, en el que tenemos un estado inicial, en el que está todo limpio, ¿vale? Inmaculado en nuestro espacio. Y, de repente, hay un cambio en el estado. ¡Empiezan a... Aparecer obstáculos. Empiezan a aparecer cosas que están evitando... O sea, que están cambiando nuestro espacio. Tenemos un objetivo muy claro. Que es que no lleguen hasta aquí las líneas. Porque entonces las palmamos. Como el niño. Y... Obviamente... Es muy mala gente. No sobre todo. Y... Obviamente tenemos un tiempo. Está claro que entonces hay un tiempo. Hay música. Si hay música, hay tiempo. O sea, eso es bastante guay para saber si hay tiempo o no. Hay tiempo. Si hay música, hay tiempo. A mí me encanta eso. Es que la música... Siempre es bueno. Vale. Ya que hemos contestado. Vamos a contar... Esta es la historia que me pasó. Es una historia verídica. Me pasé los primeros catorce niveles controlando a los jefes. En el decimoquinto me empezó a sonar el móvil. Coloqué un bloque rojo donde no debía y se me fastidió todo un poco. Pero como me quedaban pocas líneas conseguí pasar de nivel. Los siguientes niveles fueron bastante tranquilos. De hecho, en un solo nivel hice al menos cuatro combos de cuatro líneas. En el veintitico, la cabrona de la máquina dejó de mandarme Z y S. No había manera de hacer nada y encima me entraron unas ganas increíbles de mear. No sé ni cómo. Empecé a girar las fichas sin ni siquiera verlas. Mirando solo la ficha siguiente. Una línea, otra línea, otra más. Pero aún así, las fichas estaban demasiado activas. Cuando ya no me quedaba espacio ni para girar, ¡zas! Completé la última línea en una micromisionésima de segundos. Estaba pletórico, pero me meaba tantísimo que deje que me magas, ¿eh? Y... no, no. Había batido el récord de la máquina y tenía que poner las putas iniciales. Entonces, en vez de poner las mías, puse A, A, A y salí quitando para el lavabo con la satisfacción del repuntido. Esto me pasó el 11 de septiembre de 2001. En un bar, yo estaba jugando a tetes. Mientras en una tele encima estaban diciendo Parece que un avión hablaba de estrellaje con una de las torres. Y en un momento me despisteis. Estoy aquí y te voy a partir de la máquina. Ya cuando salí del lavabo, parece que un segundo alguien se ha estrellado. Y dices, ¡hostia! Ya había batido en la época, habéis visto, ¿no? Ya habéis visto. Esta historia, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Y sucede. Es la historia de un jugador mientras la juega. Esto me pasó a mí. Luego la contamos, obviamente. Pero está sucediendo. Se está creando en tiempo. Tiene, como por ejemplo, absolutamente todo lo necesario. Pero aparte de eso tan necesario y tan mínimo, tenemos un antagonista. Tenemos elementos que salen normalmente en lo que entendemos como historia. Está ahí. Tenemos un llamado de la tabuna de la máquina. Pero no lo recibís así, ¿verdad? ¡Las máquinas! ¿No sería más bien las ganas de mear? Podría... Las ganas de mear podían ser otro obstáculo. Pero no es... Ni antagonista no eran las ganas de mear. Realmente las ganas de mear tampoco me querían hacer ninguna rutada ni nada. Y de hecho parecid una final. Como mucho podrían ser lo que se llama un villano de segundo. Un villano de segundo... No, pero no, porque están también en el tercero. Pero sí, digamos que dentro de la plétora, ¿vale? Este es Bowser y luego todas las mierdecillas que nos va soltando. Una de las que me soltó fue... Hay conflicto. También se dice que no puede haber narrativas sin conflicto, que como sabemos es una afirmación un poco rara. Pero bueno, el conflicto está en muchísimas historias. El conflicto es que la máquina quiera que las piezas acumulen y el jugador no. El conflicto no es que alguien quiera algo. El conflicto es que alguien quiera algo y otro quiera otro y nos puedan hacer las dos cosas a la vez. El conflicto no es que yo te quiera matar a ti. El conflicto es que yo te quiero matar a ti y tú no te quieres morir. Porque si tú te quisieras morir estaría guay, ¿verdad? No hay ninguno. Mola, ¿verdad? Vale, no se quiere morir. Pero eso es para todo el mundo. Por si acaso. Hay obstáculos, ¿vale? Lo que íbamos diciendo. Las Z, las S, AN, A, N, AR. Todos esos obstáculos que nos va. Algunos de la máquina y otros aparecen... No sabemos muy bien por qué. Siempre se dice... Todo el conflicto tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Bien, pues aquí lo tenemos. Tenemos un inicio en el que yo controlaba a los jefes. Tenemos todo el desarrollo de líneas, las líneas, las líneas, los obstáculos. Y el fin... ¿Vale? Se lo reviento. Tenemos un ritmo creciente. ¿Sabéis? Que las historias como... Hasta llegar a ese clímax maravilloso. Tenemos un ritmo creciente. Las piezas están... ¡Ah! Casi se pasa a la línea. Que va subiendo. Tan creciente que va subiendo. Incluso físicamente. Y ese clímax que justo en el último instante... O sea, todos estos elementos son los elementos de narrativa. Podríamos a lo mejor llegar a discutir en algún momento si los... O sea, gente que sabe... Es que da mucha por cuenta hablar de según qué cosas y meterse en lo nacional de las cosas que son y cómo son. Tanto hay alguien que sabe más que tú. ¿Vale? Porque no hablaré yo de cómo estamos en una ucuna haciendo la narrativa. Que sería más fácil. Bueno. Claro. Ahí me llevaría el... Ah. Vale. Hostia, sí. Todo el perdo jugo de Moscú. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Vale. Que incluso... Dijimos que los videojuegos no tienen nada. Eso que estamos jugando en ese momento no es una narrativa. Vale. Hasta lo podría comprar. Pero... De hecho, hay gente que lo decía. Los videojuegos no son narrativas. Bueno. Yo no digo que lo sean. Yo digo que las contienen. Que pueden contener. E incluso si dijésemos que no las contienen. Contienen cosas que son asimilables en narrativas. Porque tienen todos esos elementos o los podemos recibir. ¿Vale? Y eso me parece importante para los que queremos escribir. ¿Vale? Hoy leen alegre todo el mundo leyendo. Me voy a joder Tetris. ¿Vale? Cambiemos. Realmente es el diseñador. ¿Vale? La cabrona de la máquina realmente es Dani Castellano. ¿Vale? Es el diseñador. Esa es la gente. Esa es la gente. Esa es la gente. Eso es importantísimo. O sea. Si hay algo que he venido a decir aquí. Y que es una limbollez. Pero que nos olvidamos a cada momento. Todos y cada uno. Incluyéndonos a nosotros. Es que la narrativa es una parte del diseño de todo. No podemos percibirlo de otra manera. No podemos irnos. Mi jefe es Dani Castellano. Por eso me meto con eco y puertas. No cuando estamos ahí. Pero realmente mi jefe tiene que ser siempre el diseñador del juego. Porque si no... ¿Vale? ¿Qué hacen los desarrolladores? En esa historia. Delimitan un espacio de juego. En esa historia... Estamos hablando del Tetris todavía. ¿Vale? Han delimitado un espacio de juego. ¿Vale? Es el trocito en el que vamos a jugar. Lanzan piezas de diferentes formas. Como quieren. Y a un determinado tiempo y ritmo. Determinan que las líneas completas desaparecen. Y el resto se acumulan. Determinan que si las líneas llegan a determinada altura se acaba la partida. Determinan como objetivo el número de líneas necesarias para pasar de nivel. Establecen un aspecto para cada uno de los elementos representados. ¿Vale? El diseño del juego. No estoy hablando general, obviamente. Y otros ganan al jugador unas herramientas para evitar clarificaciones. ¿Qué es lo que hace el jugador? Hace uso de esas herramientas ocupadas por el diseño. Aunque también hace un poco lo que le sale a la punta. ¿Vale? Hacen las herramientas de derecha a izquierda. Desplazan las piezas en cualquier sentido de la derecha horizontal. Y... ¡Ah! Puedes acelerándolo. ¿Vale? De repente... Puedes ser dislexico lateral. ¿Vale? Como yo. Yo soy dislexico lateral y yo al Tetris no sé jugar. Y tirando a veces a izquierda y a veces a derecha. Porque me tiro. Entonces lo que hago es siempre tiro lateral. Siempre. Es igual. ¿Si podías solucionarlo con un movimiento hacia aquí? A la izquierda? No. Yo hago eso. ¿Por qué? Porque si no me tiro. Me metizaría y... Entonces... Juego de esa manera. Pero también podría decidir que jugaré con un colega. Uno rotará y el otro desplazará. ¿Vale? Uno con cada mando. ¿No habéis hecho pasar aquí? ¿Vale? Otro. ¿Vale? Otro. Entonces... O te creas tus propios objetivos. Porque el objetivo de la máquina puede ser uno. Pero mi objetivo en ese momento puede ser quedar el segundo. Porque es el tercer objetivo. Porque el primero me da igual. Mi objetivo es ese. O mi objetivo es estar cuatro horas jugando lo más lento que pueda para no gastar dinero. O sea, nos marcamos nuestros propios objetivos. O sea, ese objetivo de personaje nos lo está creando directamente el jugador. No lo crean sólo los desarrolladores. No lo crean sólo los desarrolladores. Quien acerte lo crean los desarrolladores. Pero lo más importante... Es que está ahí. Lo más importante del jugador es que está ahí. Qué diferente. Por cualquier otro medio. Y que no estás ahí. Cuando se ve en un libro, yo me puedo imaginar que estaría ahí, pero no es porque ahí. Y también con eso es cuando te decís si esto no es. Cuando estoy moviendo esa ficha, si estoy moviendo esa ficha. Realmente funciona por inmersión la narrativa del videojuego, no por identificación. De, ah, mira, es que tal personaje llora y entonces lloro. ¿Ves? Es que yo lloro. Yo lloro porque me he gastado 300 puntos euros en la máquina y todavía no he conseguido hacer esto. Yo lloro porque no he conseguido pasarme ese puto final boss que siempre me ha inoculado. De la parte, hay otro elemento al que llamo azar pero no es azar realmente, que es el hecho de que de repente me está meando, el hecho de que me suene móvil. Además, estamos hablando de eso fue en el 2001. Imagínate el módulo que te haría. Cuando te vibra eso, realmente te desvamos. Con edificio. Todo esto está determinando la manera en la que creamos nuestra historia dentro del videojuego. Lo importante es que nosotros estábamos creando una historia mientras jugábamos a tesis, ¿verdad? La historia en la que nosotros éramos el héroe protagonista con el objetivo de llegar a libertad o de partir del récord de la máquina. Y están sucediendo cosas en tiempo real que no estaban programadas por los diseñadores ni están pensadas por nosotros y que están condicionando cómo va a suceder todo eso. Realmente, a todo esto de lo que estábamos hablando, es una de esas dos narrativas del videojuego. Y es la narrativa emergente. Se le ha llamado así. No sé muy bien por qué. ¿Por qué emergente? Como que es una emergencia, no lo sé. Es la narrativa que se va creando en tiempo real. El chiste, bueno, ahí le ha gustado. Ha puesto caray, joder, este pío podría ser mi cuñado, ¿eh? Qué chistados que hacen. Vale. He visto un montón de definiciones, ninguna me gusta más que la más tonta de todas. La de para entendernos, ¿vale? La que no dice nada más que lo que ya sabemos. Es la narrativa de los jugadores negros. ¿Qué tiene? Esta es la historia del videojuego, ¿verdad? Los teóricos que saben, ¿verdad? A veces se habían puesto a discutir ¿Cómo se puede crear una agencia en un videojuego? Bueno, es que no se crea. Es que siempre estará. Porque siempre habrá un personaje que sea el jugador con unos objetivos y tendremos toda esa narrativa o todo eso similar a una narrativa. Con lo cual, viene de seguir, ¿vale? No tenemos que pasar por ella ningún extra. Va a salir. No hace falta que contrates a ningún guionista. Gaste. Para el siguiente juego. Se lo van a crear los jugadores, ¿vale? Parece que es tirando piedras a mi propio tejado. Pero realmente... Seguramente sea la narrativa más importante del videojuego. Aunque algunos nos empeñemos en hacer videojuegos que tienen de lado. Vale. Es referencia narrativa personalizada, ¿verdad? Porque no sé cuánta gente estaba jugando a Tetris, batiendo el récord de la máquina, mientras... Se jodían las rojas gemelas y se meaba la B. O sea, realmente, eso solo me pudo pasar. Y de paro en tiempo real. Eeeeh... Super diferente. Es decir, está creada en tiempo real. Obviamente no ha habido antes pensándola, ¿eh? No me ha restado el castillo pensando, ¡Uy! Mira, si al personaje le pasa esto, si pasa lo otro... No. Realmente ha pasado todo en tiempo real. Opa. Eeeeh... Su marco creativo son las mecánicas de juego. Está muy claro que dependiendo de las mecánicas de juego, ahora una historia de su otro volvamos a la historia de de Izeta es un poco tonto así a priori si no sabemos las reglas del juego toda la historia de por qué Vera y sus amigos estuvieron jugando una semana con todos estos tipos para robarles los objetos alimentarios no los podía haber matado al principio en ese momento en el Izeta no se había cambiado si matabas a un zombie si matabas a un zombie si matabas a un jabalí si matabas a un jabalí si matabas al personaje de otro jugador a partir de entonces tu personaje tenía un aura roja alrededor con lo cual todo el mundo sabía que tú eres un asesino con lo cual la gente te veía de lejos y te reunías con lo cual te convertías en un pario con lo cual es lógico también que Hans de Oritón cuando Vera les dijo ayúdame a matar a mis colegas dijese no, nosotros no matamos a tu jugador nosotros no queremos tener el aura roja y es lógico que si los colegas de Vera tenían el aura roja estuviesen escondidos esperando y que Vera pues el miembro legal de este comando terrorista y los... vale, ya no había matado a nadie no tenía el miedo de sangre y los atrajo hasta donde estaban nosotros me quiero imaginar que no era solo Vera que realmente estaban estos tipos esperando y luego había algún jugador más jugadora por allá como buscando buscando a personajes a jugadores incautos que cayesen en la trampa y nosotros estamos simplemente ahí esperando que sucede también otra mecánica de D y Z lo importantísima para esto es que la muerte es persistente como vos lo sabéis si tu personaje que llevabas un año con él consiguiente de cosas guapísimas y ya te habías hecho una bicicleta no sabéis si en D y Z lo haces una bicicleta todo un mundo te mata el personaje y te lo matan para siempre y no lo vuelves a tener es duro obviamente la muerte es muy importante no sabéis que ahora se ha puesto de moda en D y Z la gente que te obliga a cantar tu himno nacional y lo graban en vídeo ya ¡Zú! ahora ya he dicho además de proximidad ¿no? ¡Zú! joder que canten todos los dos me matan de ti me matan de ti ¿de dónde eres? ¡Cantame tu himno nacional! ¡Cantame tu himno nacional! ¡Venga ya voy a decirte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias señor! es que empezamos de encima y le daba las gracias realmente está condicionado por las mecánicas de juego unas mecánicas de juego proporcionan un tipo de narrativa es muy difícil salirnos de esas mecánicas que siempre lo hacemos un poco como veíamos siempre podemos crear una jugabilidad de gente que se llama también el único personaje necesario hablábamos de funciona por inacciones yo soy yo estoy ahí en el juego soy yo el jugador el personaje y el jugador es el único personaje necesario si no necesitamos más no sé si os suena una película que se llamaba Adaptation en la gran de orquídeas bueno vale va sobre un guionista de cine que dice que desde el final de la película está diciendo ¿podría hacer que una orquídea fuese la protagonista pero no una orquídea yo sé como la Ford de la tienda de los horrores que come gente y habla no, no una orquídea que tuviese entendimientos de orquídea y objetivos de orquídea que son hacer aportos sí, sí, sí crecer y ya y al final de la película dice no, realmente necesitamos siempre un personaje humano o humanizado para hacer una película no necesitamos eso en el que era no sé si un pétalo o realmente la corriente de aire que mueve a ese pétalo no hay nada más que el jugador que es quien pone ese pétalo no necesitamos más su ritmo narrativo se basa en la dificultad obviamente luego volveremos al tema del sismo es imprevisible ¿verdad? porque no podemos perder cuando me voy a mear o no siempre van a poder suceder cosas en la cabeza los jugadores que camin completamente lo que podría haber pasado o lo que pasa y eso va a determinar el final de la historia todos ustedes de nuestra historia igual que si yo me estoy meando cuando estoy en el cine como mucho me puedo perder un trozo o si se me va el wifi mientras estoy si se te va el wifi en el boss final cuando le quedaban dos puntos de vida te cajas en su puta madre si se te va el wifi cuando yo qué sé cuando Frodo está a punto de lanzar a volumen y al puto anillo al sitio de ese pues no lo voy a hacer tampoco pasa nada porque cuando vuelva el wifi porque te vas a ir viendo pirata obviamente van a hacerlo va a suceder eso pero cuando yo vuelvo a mi videojuego qué va a pasar te vas a matar seguramente imagínate que estoy en un móvil cuando tiene algún lolero tú imagínate que se te va a chingar se convierte iba a ser una historia épica y se convierte en una tragedia tu personaje de un nero ya que es un payaso fijaos cómo cambia la historia simplemente por algo de azar también por algo completamente a mano y lo que sí que tiene decimos siempre que la narrativa de los videojuegos es muy novedosa pero realmente es equiparable esa narrativa emergente a la de cualquiera que lo merece la narrativa es la misma que se da cuando estás cruzando una página web realmente esa es la interactividad la que crea esa emergencia y se usa emergencia no solo por el ching de la llengua vale explico un montón de cosas ¿está dentro de ese juego que es World of Mind? vale ¿cuentas de qué va? World of Mind consisteix en un joc que passa en una guerra a la viena en una guerra y a diferencia de los altres es que es a punto de vista del superviviente al cual también se puede ahora no sé cosa de la persona única muchas gracias sobre todo si yo puede ver es la guerra vista desde el punto de vista de los principios y se han preocupado mucho de que no haya un guión escrito en el que pasa lo que tiene que pasar como si estuviésemos jugando a las tocas realmente surge todo de tus acciones y si decides ir aquí va a ser una cosa muy diferente y juegan mucho con lo que tú crees y lo que no crees para crear esa ya algo que me flipó leyendo las críticas de Steam del juego que si la mayor parte de ellas cuando haces una crítica de un juego cuando todos ponemos lo que nos gusta un juego en lo que nos ha gustado un juego en un sitio o en otro cuando se lo contamos a los colegas pues hablas de las mecánicas de juego de si te ha gustado la historia o no de si está Guayelarde o no de si hay una calidad de frente la mía cuando no sé qué si es divertido o si no la mayor parte de los comentarios de usuarios que vienen normalmente de Steam eran lo que les había pasado a ellos en los juegos la propia historia de los jugadores en este caso entré a un edificio con otra gente en la descripción del edificio ponía peligro lo que significaba que eran hostiles bandidos cogí mi cuchillo estaba preparado contra esos bandidos di a una bandida y cuando entré rompiendo la ventana empezó a correr buscando ayuda apareció un tipo con una recortada y me empezó a buscar pero espere me acaba de ser un escupitazo buscó y no pudo encontrarme entonces me nace sobre él luchamos él no consiguió disparar cayó las tres cuchilladas cogí su recortada y entré mis amigos necesitaban comida y esos bandidos eran asesinos se lo merecían cogí comida o suministros y aparecieron más bandidos les disparé con la recortada y cayeron entre gritos ahogados una bandida corrió hacia mí seguro que tenía un cuchillo no pasó de mí y fue hasta el cadáver de un bandido lloraba me llamó asesino disparé de nuevo y cayó se hizo el silencio y me di prisa para coger el resto de suministros antes de que llegasen más bandidos abrí un armario y me llevé la comida pero en el inventario del armario vale la ventanita que te aparece ponía privados ese armario era de alguien me di hacia afuera hacia el otro edificio y entre ambos había un jardín uno de los tipos había dicho que le tiraban pocas medicinas no podía ser eso no podía ser no estaba desvalinjando un edificio abandonado era el refugio de otro grupo esas personas eran supervivientes y yo en el bandido esta historia le pasó a este así y ha decidido contárnosla y ha decidido que lo más importante de su videojuego de ese videojuego que era comprador no eran ni los gráficos ni las mecánicas ni las frases que decían lo bonitas en el pitafora era su historia la historia que le había tocado esta no tenía ningún sentido igual que tampoco tendría sentido este que tampoco tiene sentido en ningún caso ¿vale? todos sabéis que es PewDiePie el youtuber más famoso del mundo y tal ¿cuántos canales de YouTube de cine hay que molen tanto como los de Biófot? ¿qué? ¿qué? no no sé el número recuerdo el año pasado mirar en un país semanal que venía una lista con los YouTubes de cualquier género que más pasta cobraban o que más seguidores tenían en el mundo y era barbaridad a lo mejor de 20 más de la mitad eran solo de videojuegos y luego había unos cuantos que hacían videojuegos y otro tipo de juegos o videojuegos y series o videojuegos así ¿por qué es eso? porque los videojuegos que son un medio cultural que consigue más dinero que la cine y el músico juntos la cine y el música el cine y la música juntos a lo mejor pero quizás simplemente porque cada video de cada YouTuber va a ser completamente otro se va a contar una historia completamente diferente voy a grabarme a mi mismo viendo el señor de los anillos puede ser un poco puede ser un poco aburrido puede parecer de uno pero cuando te vas a ver en cambio ¿cuántos videos hay de Minecraft por el mundo? a vosotros que seguro que os encanta Minecraft ¿cuáles son los videojuegos que más utilizan los YouTubers? precisamente los videojuegos que más posibilidades tienen de que te crees tu posibilidad Minecraft tiene hasta leyendas que la gente se ha creado que si existe ese heroine que si no existe tal puedes hacer que cambie completamente el género puede ser de fantasía puede ser de ciencia que tengo puedes montarte la historia que te da y por eso funciona tan bien los YouTubers casi siempre están haciendo juegos que tienen sobre todo una narrativa narrativa ahora vámonos a la otra narrativa ¡ah! no tengo una chista la narrativa lo de la gente no sé de dónde viene realmente lo de bebida sí que es algo que se ha utilizado toda la vida una narrativa en bebida era meter una historia pequeña dentro de una historia mala habéis oído hablar de las mil y una noches en las que se encuentran a cerezales se la van a cargar y entonces cada noche le cuentan media historia al sultán y al sultán le cuentan a otra media pues la narrativa grande el marco narrativo es todo lo que os he contado y cada una de las historias que le va contando son las narrativas pues bien en videojuegos se le llama narrativa de bebida a lo que normalmente llamamos narrativa al guión a la historia que ha escrito un escritor ¿vale? ¿por qué? porque realmente y eso es algo que me sacó porque realmente estamos metiendo nuestra historia dentro de una historia general que es la historia del jugador que ya está ahí en el videojuego entonces cogemos y le metemos otra que ayuda a modificar y se mete dentro de la olla es lo que normalmente conocemos como guión es completamente innecesaria obviamente entonces no la tienes usa un bullet sí está creada por el jugador más el diseño narrativo ¿vale? que es esa parte finita del diseño del juego está pre-creada por alguien es previsible obviamente de repente el hecho de que tú te pongas a mirar o no va a cambiar lo que tú quieras y necesita al menos un personaje esta historia que vamos a contar esa historia va a necesitar al menos un personaje aparte de los jugadores que puede ser el mismo personaje que con los jugadores pero necesitamos eso funciona por identificación con ese personaje ¿vale? si vamos a hacer lo que sentimos es lo que sentimos nosotros cuando estamos jugando a no me sale ninguno no sé un videojuego de esos que hacen llorar ¿vale? cuando jugamos a Drastopar o un videojuego de David Cage pues lo que hacemos es identificarnos con lo que cuando jugamos a los angules nos identificamos con el ionés ¿vale? sentimos lo que siente el ionés los escritores los desarrolladores del juego han escrito una historia en la que el protagonista es el ionés y nos identificamos con ese el ionés no funciona tanto con los objetivos del jugador con los que se quiere con el jugador como los que tiene el personaje ¿eh? en Blue Sun Bullets a lo mejor puede haber alguien que odie a el ionés y que quiera que paneca pone todo el rato y que quiera que mangue a el ionés pero sus objetivos no van a mencionar los objetivos real son los objetivos de el ionés no los objetivos de cosas bonitas que hacen avanza gracias al ritmo narrativo es decir los acontecimientos lo que va sucediendo lo veremos también y es equiparable a cualquier narrativa de Blue Sun ahí es donde estamos un poco más tranquilos cuando vamos a hacer algo cuando nos reunimos para ver que hacíamos con la narrativa de Blue Sun pues empezamos a pensar en cosas que habían hecho con el personaje de Bioner en el cine cosas que habían hecho con el personaje de Bioner en televisión o que se habían podido hacer en novela y tal realmente hay muchísimos elementos vamos a hablar del ritmo ¿nos suena ese tipo? sí guay es un... vale vamos a ver como sería al principio de Max Payne y no estoy haciendo ningún spoiler realmente porque es prácticamente al principio del primer juego Max Payne de hecho se hace un flash si no me equivoco Max Payne entra en su casa y va a encontrar a su mujer muerta la acaban de matar a su mujer y al niño si no me equivoco y eso es lo que lo que hace que el Kira temorase de venganza horrible y catapulte todo el resto del juego vamos a ver los pequeños acontecimientos luego que va sucediendo Max entra en su casa en la planta baja encuentra un mob un mafioso lo mata sube las escaleras mata al mob al mob del primer piso entra en la habitación de matrimonio mata al tipo que hay dentro la habitación de matrimonio y entonces ve a su mujer muerve en la cama y se despega esta es la narrativa que me pide esta es la narrativa que cuando Sam el tío que tiene cadenas de game el CEO de Remedy escribió la historia y escribió esto eso es lo que pasa ahora vamos a ver este mismo suceso todo este trocito pero en la narrativa emergente en la del jugador en la que el protagonista es el jugador de lo que está pasando el jugador entra en casa de Max Payne siendo Max Payne dispara al mob de la planta baja pero no le da y es el mob el que mata a Max Payne el jugador vuelve subimos al mob de la planta baja subimos las escaleras y a medio camino nos acordamos que no tenemos balas bajamos y volvemos a entrar en casa de Max Payne matamos al mob de la planta baja subimos las escaleras y a medio camino nos acordamos que no tenemos balas bajamos las escaleras y cogemos un cargador del que se le dice que se le había caído al mob subimos las escaleras matamos al mob del primer piso pero nos quedamos casi casi sin vida entramos en la habitación de matrimonio el mob que hay dentro nos mata de un tiro el jugador vuelve en casa de Max Payne todavía no hemos acabado fijaos que diferencia de ritmo hay aquí aquí exactamente el escritor el tío que pone la cámara el músico han hecho exactamente las cosas como querían le han dado un ritmo a esta escena y saben exactamente en qué planos dónde va a empezar la música un poquito más fuerte y aquí ¿a qué coño hace? esto es una locura aquí este ritmo no depende de los acontecimientos no depende de vale entonces cuando Max llegue a tal sitio vamos a hacer tal cosa sino que depende depende de lo que haga o no haga el jugador y depende de la dificultad del juego o sea ya no va a ser cuando el guionista dice que pasa algo va a ser si de repente Kastel dice pues este mob va a tener 20 puntos más de vida que el otro el ritmo se va a dilatar para muchas más gente porque no lo vas a tener que matar no vas a llegar y lo vas a matar la primera vez no que a lo mejor lo vas a matar a la tercera esto crea un problema importantísimo cuando nos podemos hacer un videojuego en un en una historia normal en cine por ejemplo el ritmo va creciendo que el final si es que no debería de tocarla porque soy medio alérgico entonces me pongo a tomo creo que soy cocaínoma porque empieza a tocarme la nariz y se me pone todo blanco yo lo escribo yo nada si no quiere decir si no quiere decir la nariz esta el ritmo va creciendo ¿quién quiere decir que el ritmo va creciendo? que cada vez van pasando más acontecimientos importantes más cerca el uno de los cuando llegamos al final de repente son todas las revelaciones de repente hay un montón más de asesinos si Rambo había tenido que matar 30 personas aquí aquí se carga 3 y en cambio en este sentido cuando llegamos al boss final un solo boss un solo acontecimiento narrativo de la narrativa en mi vida y en cambio es el que más nos dura de ese boss al siguiente obstáculo aquí me van a pasar a lo mejor dos horas de juego con lo cual el ritmo de esta narrativa se ha parado se ha ralentizado va lento 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 estamos llegando al final cuando se supone que tendrían que pasar más cosas en la historia en nuestra narrativa y en esta están pasando un montón están pasando un montón porque yo me estoy cagando en la puta madre del desarrollador porque no consigo matar ese boss porque estoy aprendiendo cómo se le mata a lo que está en mi narrativa en mi narrativa en la gente están pasando muchísimas cosas porque estoy aprendiendo a dominar ese sistema tan chungo que es ese boss estoy aprendiendo a jugar desde que me enfrento a él pasan muchísimas cosas realmente narrativamente funciona para la narrativa emergente en cambio para la narrativa en bebida es una entrada muy gorda porque se nos ha parado nos ha aportado en ese sentido ¿cómo lo hacemos para congracirla una con la otra? no tengo idea lo he conseguido en algún juego y en otros no cada juego tiene su propia forma de hacerlo y en algunos juegos directamente pasa si tienes mira a no ser que digamos vamos a hacer un juego casual donde pero entonces se suje porque se va a para todo el mundo igual vale vamos a coger la historia de Vera que me cifran de materiales a ver la historia de Vera y esta gente entendéis y vamos a imaginarnos que es una peli ¿vale? han hecho la peli de Vera y esta gente entendéis lo metemos todo en una escena ¿vale? vamos a hacer solo la primera parte cuando se encuentran en el bosque exterior bosque noche ¿vale? en el cine lo sentíamos muy claro tenemos esa secuencia ya tenemos los personajes que son Hans, Tom y Georg que tienen su riefe y son asediados por zombies lleva Vera que tiene como una ballesta les salva y les pide que maten a sus antiguos compañeros que están en modilecta y entonces Hans, Tom y Georg aceptan bueno aceptan a compañeros ¿vale? esta es toda la escena y tiene prácticamente una causa efecto pasa una cosa y nos lleva a otra pasa a un poco y esa otra cosa nos lleva a otra y así es como se construyen tradicionalmente las narrativas ¿vale? va pasando todas las cosas que nos lleva a otra ahora vamos a transformar esa narrativa emergente vamos a imaginarnos cómo vamos a crear una narrativa emergente con eso lo primero que tenemos que hacer es quitar ya no es una escena porque puede ser mucha o ninguna ¿vale? le quitamos ese envoltorio que tenía ya no está enjaquetado en una escena y lo que hacemos es romper las relaciones de causa del índice para hacer unas cosas así completamente y quitamos los nexos y multiplicamos las cosas ahora pueden ser bifos o pistolas puede ser Hans Tomigueo o puede ser Hayao puede ser esto no sería dos zombies o los que pueden estar machacando Vera puede salvar a la gente o puede pasar de su culo puede ser de noche de día en un río en el interior de una casa puede estar ahí puede ser unos antiguos compañeros podemos aceptar o no aceptar ¿verdad? cuando hemos dado a los jugadores la posibilidad de elegir porque realmente hemos multiplicado la posibilidad hemos quitado todos los los jugadores lógicos entonces ¿cómo vamos a crear una narrativa en la que pasa una cosa y luego pasa otra si no tenemos ese índice? el rey estaba vivo y se murió si quitamos el nexo entre una cosa y otra no tenemos narrativa porque no podemos ir de una cosa a la otra ¿cómo nos lo montamos para que los jugadores puedan ir de una cosa a la otra? lo habíamos dicho la acción el hecho de que puedan disparar matar lo de la otra lo que hablábamos el hecho de que hay un chat para que se puedan relacionar el hecho del crafting la persistencia de la muerte el movimiento todo esto es lo que va a posibilitar que podamos crear esas narrativas con todo esto si tenemos esa narrativa emergente tan potente y una narrativa envenida que no podemos escribir ya como escribiríamos la otra porque tiene que acondicionarse a esa emergente sirve tener un guion ¿vale? escribo guion sin acento porque a la RAE le dio hace tiempo que se escribía sin acento entonces como me parece que te ahorra tiempo pues me mola pero bueno se puede escribir con acento todo como lo visto ¿eh? aquí hay varias definiciones de guion que tampoco nos importan demasiado pero básicamente lo que más me importa del guion y del cine ¿vale? que la palabra realmente aunque se utiliza para otros medios a quien se le hemos robado directamente nosotros que está al cine es un libraco básicamente que escribe el guionista y que aprueba el productor y el director y que sirve para que el resto del equipo sepa lo que tiene si yo soy la cefa de vestuario lo que voy a hacer es leerme el guion e ir apuntando mira aquí pasa un día otro pues vale también de vestuario ya tenemos dos vestuarios para los protagonistas si soy la jefa de casting diré este personal que tengo una niña de 13 años y me ir apuntando si soy la directora de la guionada de dirección pues a lo mejor lo que voy a hacer es ver todos los planos que voy a necesitar una serie de fotos cada uno se lee el guion y desglosa se llama así desglosa sus necesidades el guion es la tía es el elemento organizativo lo que hace que todos sepamos lo que tenemos que hacer en videojuegos si empezamos por el hecho de que a lo mejor no tenemos narrativa en vida en nuestro videojuego ¿a qué coño vamos a intentar hacer un guion? eso quiere decir que va a haber un documento de diseño que siempre va a estar como igual que siempre hay narrativa emergente siempre va a haber un documento de diseño que no sabe de la jugabilidad y que la verdad de la jugabilidad realmente también nos está hablando de las narrativas emergentes y en el que a lo mejor tenemos una narrativa en vida vamos a poner un trocito que sea narrativa y ahí vamos a contar como queremos que sean nuestros personajes el argumento el escenario el tono las partes más narrativas que no va a poner el jugador y le vamos a ponernos lo que sea no hablamos de guion entonces hablamos de diseño narrativo que es bastante más amplio puede haber guion de hecho oye guion cuando está porque como es un juego que realmente si bebe muchísimo de cine y vamos haciéndolo de esa manera hemos decidido decidisteis vosotros que si se iba a organizar de tal manera y era mirar la opción más correcta para ese tipo de información pero realmente eso solo sirve para algunos juegos pero todos los juegos si tienen un diseño narrativo y eso también es algo que se hizo desde el principio antes de empezar con el guion la primera reunión que tuve con vosotros fue de diseño narrativo no fue tanto de historia que se nos ocurren sino de qué tipo de decisiones van a tomar los jugadores y que van a afectar a la historia cuáles no van a afectar cómo solucionamos el hecho de que hay tiroteos en los que a lo mejor te pueden matar o no te pueden matar y a la vez o de hay una narrativa en el guionero no se puede morir ese tipo de cosas ¿qué pasa si le dan un balazo in-game? ¿cómo se lleva todo eso? pues eso es parte del diseño narrativo pues ¿cómo adecuamos? realmente la narrativa que le vamos a meter nosotros los desafortunadores y yo la narrativa en mi vida ¿cómo la adecuamos a la narrativa de la gente que se va a crear el jugador? si tenemos unas narrativas hay unas mecánicas ya sabemos que se va a crear un tipo de narrativa más o menos ya sabemos por dónde van a ir los tiros si en D y Z yo hago que la muerte sea persistente que si matas a alguien tienes una obra roja que puedes robarle el inventario a la gente que esto es dificilísimo de conseguir que estoy creando un simulador de hija putez humana ¿vale? y es lo que sucede con D y Z la mayoría para que la gente no juega D y Z ¿cuál? a favor de hacer porque las mecánicas de juego te llevan a ser un tablo no es money watching no es money watching vale joder de la vida básicamente porque haces cosas muy malas hay un tipo de juegos que realmente les están llamando juegos de empatía y tal pero la mayor parte de estos juegos de empatía son juegos de joder de la vida son juegos en los que tú entras pensando que buena persona soy y sales pensando soy un hijo de puta paper please me intentas hacer el bien y llega un momento que dices que se joda el mundo me impuesto yo yo soy lo más importante y cada vez hay más juegos de esos y moda realmente hay mucha gente haciendo ese tipo de juegos a veces de forma consciente y a veces no en los que realmente te das cuenta que hacer el bien es muy chungo creo que eso nos está haciendo la gente que juega ese tipo de juegos aprende lecciones muy valiosas sobre lo que significa la voluntad la moral la hecha vale el diseño narrativo es aquella parte del diseño de juego vale puedo repetirlo es lo más importante que puedo contarle a nadie sobre el diseño de juego que se vale de elementos narrativos no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué en bebidos para modificar su narrativa de una gente con el fin de crear emociones en quienes lo juegan o bien complementar y tratar de la guía creada por las mecánicas de juego las mecánicas de juego nos crean un tipo de emociones ¿verdad? el hecho de que un boss sea muy difícil nos va a crear según qué emociones nos va a crear un tipo de frustraciones y nos va a quedar una sensación de éxito brutal que no tendría si ese boss fuese un toque que lo mato no te va a crear esa frustración pero tampoco te va a crear ese sentimiento tan ético de soy fin eso ya nos está creando unas emociones entonces ¿qué es lo que hacemos? creamos una narrativa de vida que apoye eso que sea muy malo vamos a hacer que sea muy malo el boss para que cuando lo mates estés muy contento porque se me ha salvado a todo el mundo ¿vale? imaginemos que yo qué sé ¿cómo se llama? ¿Piramide esa que recuerda si de nico no sé cómo se llama ¿piramide esa? ¿piramide? imagínate que imagínate que en vez de pyramid head ponemos a un niño muy bonito que te sonrique y tal ¿vale? imagínense en cualquier juego pillado un boss mejor que un juego de acción un juego de acción pillado a un boss quitad el gráfico de ese guapo y ponedlo muy bien a que te creas sentimientos muy diferentes ¿vale? estamos yendo a la contra lo que me ha gustado y eso ¿por qué tan bien? los videojuegos no necesitan de la noción guión porque ya tienen entonces no hablemos de guión hablemos de guión narrativa y eso sucede también que como tenemos en un videojuego ya per se hay una narrativa emergente que tiene un espacio un tiempo unos objetivos un estado inicial un cambio en el estado inicial un personaje o eso no sé si me he dejado a lo mejor de repente podemos coger nosotros y hacer nuestra narrativa en bebida sin alguno de esos aspectos que eran tan necesarios para cualquier otra narrativa como es decir tú no puedes hacer una película que no esté protagonizada por ser humanoide pero sí podemos hacer un videojuego en el que no haya personas ¿por qué? porque el jugador va a subir el jugador llega y dice ah pues si no hay eso me pongo yo o cualquier espacio que le deje al jugador se lo va a tomar porque el videojuego es suyo entonces podemos tener argumentos que no tienen personajes protagonistas o personajes sin argumentos FIFA ¿vale? FIFA tiene personajes y tiene personajes muy definidos tiene a Messi tiene a Ronaldo un hijo de puta el otro es la re hostia claro uno que piense lo que tiene tiene un montón de peña o sea de personajes que existen y sabemos como son y tienen personalidad y actúan de una manera cada nuevo FIFA actúan más como eso realmente son más reales pero también no hay ningún argumento o sea no hemos decidido ningún argumento o sea a mí de verdad no me llamaron de electrónica y me dijeron oye no sé si eres el argumento del próximo FIFA no 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 todavía pero pero si tenemos personajes no tenemos argumentos pero si hay una historia y es una historia que te crearás tú jugando contra eso de si vas a ganar ese campeonato o no de si te designarán 12 jugadores o no de si lo juego contigo y nos picamos y le atiendan podemos crear diálogos sinis de fondo para los personajes eso es algo que sería impensable podemos hacer muchas palabras resadas muchísimas cosas que no podríamos hacer en una narrativa tradicional eso quiere decir también que no podemos juzgar a la narrativa de vida como juzgaríamos a la narrativa tradicional del cine Monkey Island ¿no suena? sí es que hace poco dice algo en una clase de gente que era de primero de grado espero que hayan dicho siglos de primero también es que los que no no pues de 24 personas 22 no había venido a hablar nunca de Monkey Island y uno lo había jugado pero bueno es que es normal primero que creo que tenemos que empezar a ser conscientes de esa falla ya una película básicamente ya lo digo ya es un rinómano la mayor parte de las películas y según todos los profesores que dudan en la carrera todas tienen tres actos ¿vale? ¿se lo han contado ya? bueno tienen tres actos y más o menos si la película tiene 120 minutos dos horas pues sería 30 minutos en el primer acto 60 minutos en el segundo y 30 en el tercer ¿vale? esto es introducción desarrollo y final ¿vale? pues las típicas tres y así es como se organiza y si nos ponemos uno de los ejercicios que yo tenía siempre en clase era minutar una película entonces ibas en una película y te la ibas viendo y ibas diciendo lo que es pasar en cada minuto y te ibas dando cuenta de que realmente todo lo que hay en su sitio ¿vale? que el primer acto más o menos acababa en el minuto 30 que el segundo acababa en el minuto 60 y que todo estaba muy bien montado perfecto a eso el guión de la narrativa en venida de Monkey Island el primer acto son dos terceras partes del juego y el segundo y el tercer acto se dividen los demás si juzgamos la historia de Monkey Island como juzgaríamos la del cine tenemos que decir que la historia de Monkey Island no es más popular y en cambio no lo es la que no ha jugado es un juego que es la de boya ¿por qué? porque por H o por B los desarrolladores pensaron que aquí era donde se podían crear las historias que más molaban para la jugabilidad y aquí era donde había más chicha para que el jugador se dificilese para que se montase su propio y hubiese una emergencia guapa y esto no tenía esto tenía que estar allá porque todos lo esperábamos pero seguramente no lo encontraban tanta dicha o a lo mejor no tenían su diente dinero nunca pero la verdad es que sí funciona muy bien y estás jugando Monkey Island y no dices ¿qué es esto? en una película como de introducción que tengan una hora y media lo mandas a la mierda o sea en el minuto 10 de una película ya tiene que haber pasado lo que se llama el elemento desencadenante que es el que ¡oh! te inicia todo! Monkey Island aparte del ¿quiere ser pirata? no hay nada más el acto de ley de la gobernadora sucede tardísimo realmente no está siguiendo y no hace falta que lo siga entonces el hecho de que alguien sepa mucho de cine que se ve mucho cine, televisión no quiere decir que lo vaya a hacer de juego tampoco quiere decir que lo vaya a hacer de juego tenemos que realmente adaptarnos al nuevo medio y lo que es lo que nos puede ofrecer y tener sobre todo cuenta en cuenta la narrativa ¿qué historias con las mecánicas que tengo ¿qué historias se va a querer contar el juego? y entonces yo le digo y creo unas situaciones unos personajes unos objetivos un mundo una orientación una música todo para que se pueda contar las historias que se quiere contar las historias que mola contar las historias obviamente eso es mucho más difícil de te voy a contar yo la historia que me salen ni de las pelotas muchísimo más difícil por eso hay tantas veces que empiezas a jugar y dices si de mecánicas está guay pero no no o la narrativa mola un huevo pero luego te pones a jugar y no y con eso vamos a llegar a lo siguiente tenemos una relación entre los jugables y los narrativos ¿verdad? lo simple que he dicho o si lo trasladamos a esta tontería que se me ha metido bien la cabeza entre la narrativa emergente y la narrativa indebida ¿cómo se relacionan entre ellas? ¿cómo vamos a ir? me lo ha pedido eso ha sido precioso me lo ha pedido antes de escucharte estoy segura que ahora va a ver el vídeo con muchas ganas vale venga pero yo lo tengo una narrativa emergente la del jugador mientras juega tenemos una narrativa de vida que es ¡pah! ¿qué es la narrativa? Mario tiene una narrativa de vida ¿vale? la de modificar la de modificar muy no es sencillito todo el rato con F para lo que han venido a este mundo básicamente pero pues vamos a ver esa narrativa entonces ¿cómo se relacionan entre ellas? hay un término del que os hablo ya Dayo ¿verdad? la disonancia de la narrativa que si la llevamos a mi tontería sería disonancia internarrativa ¿vale? igual que internacionales internaciones internarrativas internarrativas la disonancia que se da las diferencias que se dan entre la narrativa en vida y la emergencia y entonces os hablaba Dayo de lo que sucedía en Bayo ¿vale? lo dijo el señor Hawking que las mecánicas del juego que llevaban a ser alguien que los que joder y en cambio una vez como te decía que los altruistas y que todo que hay que ahí lo que decidía vamos a ver con los diferentes DC Universe Online no sé si alguno lo ha jugado los héroes de DC ¿vale? Lex Luthor vuelve del futuro Brenia que ha inventado un chip una mierdecita que hace que clona los poderes de los superhéroes y se ha cargado del planeta pero ha conseguido robarle Lex Luthor en el futuro le ha conseguido robarle un otro chip ha hecho un montón de ellos y lo que va a hacer es convertir a todo ser humano en un superhéroe y ahí entramos nosotros un jugador online y lo que sucede es que nos dejan a nosotros puede ser que sin tus poderes y que creas tu propio personaje ¿por qué? porque quieres salvar el mundo ¿vale? eso es lo que nos cuenta la narrativa lo que nos cuenta la narrativa es que somos héroes y que queremos salvar el mundo de la destrucción vamos a hablar la narrativa yo me creé un personaje que mola mucho y que tiene poder tiene unos poderes muy guay entonces me voy a un personaje un NPC entonces un NPC que estaba ahí aburrido pincho en ti y me vas a dar una misión ¿vale? en la que voy a tener que matar a 10 puntos que hay por ahí de los que hay 200.000 pero me dice que mate 10 ¿vale? y que cuando mate a 10 me vas a dar pasta y puntos de experiencia con esa pasta y con esos puntos de experiencia te voy a poder subir de nivel para ser más poderoso y comprarme un A para tener más poderes para poder comprarme los puntos de talento para ser cada vez más poderoso que podré hacer acceder a misiones que me darán muchos más puntos de talento que me harán que sean mucho más poderosos y poder hacer otras misiones que sean mucho más poderosas y tal tú no eres un héroe tú eres un puro mercenario ¿vale? tú lo que quieres es ser cada vez más poderoso ese es un problema según Joaquín en Vaya yo sé que será un problema al día que no percibieses bien el juego aquí no para mí no ¿qué sucede? el gameplay de ese juego y de la mayor parte de los juegos basados en este tipo de recursos para todos los RPG es un sistema moral corrupto en el que lo único que importa es que tenga más dinero tener más capitalismo ser más más poderoso más dinero más del todo ¿cómo vendes eso? ¿cómo te vendo yo? ve es un juego que vas a ser un hijo de puta con pinta bueno, sí eso mola pero te lo compraría tu madre que es lo que se trata muchas veces eso ya es más difícil ¿qué es lo que hacemos? cogemos la narrativa bebida y hacemos que diga justamente lo contrario disonancia a lo bestia ¿para qué? para tapar para meter al negro debajo de la piel ¿vale? cogemos todas las cajitas de colores y las ponemos por encima de esa potedumbre moral entonces puede ser mala o no o sea se dicen muchas más veces pero disonancia narrativa es algo más lo que hay que evitar ¿no? es como decir que en cine que los saltos deje es mal la persona que más sabía de saltos deje en Europa en los años 50 y 60 era yo ando jodad que era un señor que metía saltos deje cuando el cine ¿por qué? porque lo que hacen los saltos deje es que te guían ¿vale? si el personaje estaba mirando a la izquierda ahora estaba mirando a la derecha hacia el otro lado y entonces quería y él dijo ah pues voy a utilizar con la izquierda a la izquierda ¿vale? en los medios narrativos luego tienen muchísimas cosas que en la cárcel no hay cosas mal utilizadas no hay nada malo y la disonancia de la narrativa tampoco es material tenemos que saber utilizarlas cuando tenemos utilizarlas hay textos siempre vale da miedo ¿vale? esto es de miedo esto es de mucho miedo y ahora lo convertimos en un acto sexual ¿vale? ¿eh? quieres tardarte al mucho por 40 todos los nuevos casos están haciendo eso ¿vale? y hay que evitan lo que decíamos antes evitan esa disonancia en el ritmo de la que estamos hablando antes estamos hablando de que había que el ritmo en bebida y el ritmo en adolescente es muy difícil que puedan pasar aquí realmente lo que hemos hecho es al contrario para que puedas avanzar en la narrativa para priorizar la narrativa en bebida lo que hacemos es nuestra concluya en adolescente porque obviamente eso ya no te da miedo eso ya se ha agarrado por completo la experiencia del jugador en su propia historia y ahora vamos a otro tipo de disonancia de la narrativa bastante más bestia The Walking Dead también lo ha jugado al videojuego ¿vale? sabemos que el protagonista es un negro y quiere pasar a una niña negra ¿vale? yo me he criado como todos sabéis en Luisiana y soy el cinturón de la biblia y del cinturón y del cinturón claro ¿vale? odio a los negros entonces mira podría pasar a ser un negro ¿vale? ¿vale? venga pero ¿cómo va a ser mi objetivo salvador a una niña negra? eso no está bien o sea lo que quiero es matarla y si no la mato yo por lo menos ver cómo se la comen los tontos y en cambio me paso todo el juego queriendo salvar a los tontos que vamos o sea esto no está bien ¿vale? imagínate que es una película y yo lo digo siendo el tipo de conclusión ¿vale? bueno podría serlo tú ¿vale? puede ser un nociente ¿qué pasará? que cuando tú veas esa película dirás que la maten que la maten pero lo que hagas a este personaje si no es el tontos porque él no es racista todo lo que hagas la maten pero en cambio cuando yo estoy como Tindez siendo racista lo que haga mi personaje no es coherente es que yo quiero que se muera pero el juego no me deja ¿vale? eso es otra resonancia ya no dudo narrativa porque realmente no tiene nada que ver con las mecanismas de juego tiene que ver puramente con dos narrativas la narrativa del jugador y la narrativa de lo personal la narrativa envidia y mola o sea quiere decir mola mucho poder jugar con este tipo de cosas de las primeras cosas que me di cuenta de que no estaba haciendo una película cuando empecé a trabajar en Venduro Studios fue que cualquier artismo de personalidad que le metiese al personaje era un 1% más para que el jugador no se identifiquese porque si yo cojo a Gordon Freeman ¿vale? sabemos todos quién es y decimos este señor no habla este señor no tiene personalidad ¿vale? tenemos que ver un ingeniero no dice nada no nos puede llevar las contrarias ah mira esto lo decía también Dayo ¿verdad? o sea decía no nos puede llevar la contraria el problema es cuando de repente un personaje te lleva la contraria y aquí lo que está haciendo este hombre es llevarme la contraria ah pues me quiere salvar a la niña ¿vale? ¿qué es lo que sucede? tenemos dos narrativas a la vez pero realmente en mi cabeza al final solo va a ver una experiencia narrativa solo va a pasar una cosa pero tenemos en el mismo espacio que están conviviendo tenemos una duplicación de personajes protagonistas ¿vale? tenemos al jugador y tenemos a Link o tenemos a cualquier protagonista Mario una vez siempre hay una disonancia en la duplicación tenemos una duplicación de los objetivos de las motivaciones del espacio narrativo por cierto cuando pongo historia en un momento ahora estábamos hablando del estado inicial más los cambios pues eso lo podríamos dejar como historia más o menos así de una manera bastante tercera y tenemos obviamente una duplicación de tiempo narrativo ¿vale? porque yo he podido pasarme 12 horas intentando matar a un boss o 12 horas intentando llegar hasta el momento en el que Max Payne se da cuenta de que su mujer ha muerto pero para más pena han pasado dos minutos o medio siempre será exactamente el mismo tenemos una duplicación de todos y en todo eso son disonancias entonces ¿cómo adecuamos la narrativa de vida para que cuando se encuentre con la narrativa de emergentes no interpretan la experiencia narrativa? pues bueno por ejemplo podría haber nueve estas nueve formas de hacerlo y esta sí que me ha sacado la chistera podéis decir no es que ahora que lo pienso pueden ser siete o se me ocurren cuatro más perfecto es bastante posible de hecho el otro día me lo estaba rebajando y ya no estoy tan seguro de que sean cuatro ¿vale? la verdad es que me da un poco igual simplemente es más o menos el ver que podríamos establecer este tipo de clasificación para operarlo por ejemplo una estrategia podría ser la eliminación del elemento bebido para que solo quede el elemento ¿vale? podríamos quitarle el personaje por ejemplo en Mist en Flower como decíamos antes o en cualquier aventura de texto si sabéis esas aventuras que no tienen más que texto las aventuras conversacionales realmente esto que se ve también es de la primera aventura ¿vale? de la aventura original o de Colosan Piedras Lechas que no tienen nombre que empieza diciendo ¿cómo empieza esto? bueno ahora no es igual es la de estar en medio de un intrincado laberinto de estar you are no hay tan nada eres tú el jugador no sé si os habéis estado cuenta de que los videojuegos en segunda persona casi no existen la aventura conversacional es una de las poquitas y es mucho más fácil la gestión interactiva o aventura conversacional es el lo que más utilizan es la segunda persona ¿esto es de los videojuegos? bueno no es que no juegas porque hay experimentos pero no se va a frenar así es en la historia como es lo que decía en fija hemos eliminado la historia en bebida para dejar solo la historia que se encuentra el jugador objetivo Minecraft sobre todo si estás jugando en modo creativo es haz lo que te da a nadie no te pongo ponte lo que está ¿vale? tú eres tu personaje y de ese Minecraft es raro porque sí que hay personajes Stephen o Stephen no sé de qué se llama Stephen eso hay gente a la que le sí le gusta el Minecraft vale ajá vale aquí hemos eliminado el videojuego porque lo que jugamos es en el mundo real